Vean, está ahí una especie de piedra gigantesca ahí, hecha como una pequeña escultura, que vamos a ir a conocer ahorita. ¡Ufre! Claro, y ahí sale. ¿Has visto lo que sale? ¿De acá adentro? Sí. Sí. Dice, centro turístico del Pisque, piscinas termales. Uy. ¿Cómo están mis amigos aventureros? O sea, bienvenidos a un video más de este canal aventurerísimo ecuatoriano. Hoy estaré, oye, estoy en la mitad del mundo aquí en Cayambe. Y voy a ir a unas piscinas de aguas termales que, bueno, me han contado que son bonitas. Así que, bueno, ya que estuve de paso por acá, por Cayambe, dije, bueno, Esteban, ¿por qué no conocer este lugarcito? ¿Y por qué no plancharnos hacia la piscina de agua termal? Miren estos paisajes, qué chévere. Uy. Bueno. Ese, mis amigos, es el río Pisque, que significa alma. Es el río Pisque de Cayambe y por acasito están las piscinas de aguas termales. Así que, vamos, vamos, les invito a conocer en este video. Así que, vamos al video. Y por allá están las piscinas, mis amigos. Espero que no pidan tantas cosas para entrar porque apenas traje una pantalonetita y nada más. Nada más, solo una pantalonetita. Así que, bueno, espero que no haya mucha gente. Son tipo 12 del día. El clima está tan normal por acá, por allá está oscuro. Así que, bueno, vamos a las piscinas. Vean eso, mis amigos. Atrasito de este complejo ya está el río Pisque. Uy, parece que está bravo. Ahorita estoy en las vestidas y voy a cambiarme para allá. Meterme en la piscinita. Así que, nos vemos en un ratito. Está fría la duchita. Está chavito. Listo. Pero, qué agua más calientita, mis amigos. Qué calientita está el agua ahorita. Está riquísimo, por Dios. Ahí, como dicen, el letrero tiene 39 grados y sí tiene. Como digo, lo más fantástico de este lugar es que el agua sale de ahí, de la tierra. O sea, del cajoncito sale el agua ahí, directo desde la tierra. Uy, qué rico, por Dios. Me da ganas de aquí no no irse. Quedarse rico, por Dios. Uy. Y es lontísima. Sí. ¿Sabe nadar? Sí. Ahí está bajando. Pero ya está Western Man, ¿no es cierto? De la montaña y mene. Sí. Aquí es thermal. Qué rico. Aquí está. Mejor que no haya mucha gente. Sabe bastante gente. Sí, sabía de él. Pero el otro día que vinca, ocho nomás estaban. Ahora sí, ya no ha habido nada casi. Solo cuatro. Y ahí ya se fueron. ¿Y ustedes aquí mismo? Sí. ¿Y usted? ¿De Quito? Claro, y ahí sale. ¿Ha visto lo que sale? ¿De acá adentro? Sí. Sí, veo, pero no toco. Hace randísimo, creo. ¿O no? No, sí llegan. Le cogen a la arena. ¿Sí? Sí llegan. Ahí están saltateando el agua. Ahí está. Sí ha sido arenoso. Sí. El agua aquí, amigos, sabe a azufre y sabe un poquito a aguiti. Pero más sabe azufre, eso no significa que es agua puramente termal. Ay, qué rico. Nos vemos, señorito. Ya va la señora de la piscina. Que me dice amigo de la señora de la piscina. Ya se va. Listo, una vez ya bañadito. Ya cambiado, es otra cosa. Renovado con la aguita caliente, termal. Qué belleza, qué belleza, mis amigos. Este lugar es chiquito, pero acogedor, acogedor y con muy bonitos paisajes. Vean, está ahí una especie de piedra gigantesca ahí, hecha como una pequeña escultura que vamos a ir a conocer ahorita. Tiene dibujado un solcito ahí y por debajo corre el río, señores, corre el río. ¡Pisque! 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 Miren con esa vista tan chévere que está alrededor mío. ¡Vean eso! ¡Qué bacano, por Dios! ¡Qué hermosa vista! De aquí de las piscinas del Pisque. En Cayambe, casi digo Tabalo. En Cayambe, mis amigos, qué chévere. ¡Qué bacano! El agua termal te rejuvenece, no sé, pero te llena de energía. Brutal. Y nadar también. Es una actividad que desestresa bastantísimo, mis amigos. ¡Uy! ¡Qué rico, qué rico, qué rico que está la vista y el lugar! ¡Miren eso! ¡Qué bacano, por Dios! Y luego del baño hace hambre, así que vámonos a Cayambe, viajeros, a pegarnos un rico bizcocho. ¡Wow! Existe un lugarcito en Cayambe donde los bizcochos son fresquitos. Se llama Fábrica de Bizcochos San Pedro, así que vamos para allá. Hemos llegado, mis amigos, aquí al lugar de los bizcochos. ¡Miren eso! Está gente por adentro. ¡Vean eso! Y mis amigos, espero que os haya gustado y encantado la aventura que tenemos hoy día, conociendo aquí este lugarcito de Cayambe, las piscinas del Pisque. No olviden suscribirse al canal, dejar su rico, rico like para seguir haciendo más contenido chévere bacán por estos lugarcitos cercanos y bonitos y que pasan desapercibidos de las personas. Y nos veremos en un próximo video. Y recuerda, recuerda que la aventura la haces tú mismo. ¡Chau!